los colores de la comunidad y pues teníamos estas láminas más que nada estábamos viendo cuáles son los colores presentes y queríamos contestar la pregunta de por qué estos colores son los que prevalecen en la ciudad bueno, en el pedacito de ciudad y es más o menos en lo que estábamos trabajando y por qué son importantes los colores en tu opinión o eso fue algo que le pidieron fue algo que nos pidieron pero si queremos profundizar en por qué son importantes y entonces estuvimos analizando por qué los colores que más se presentan están aquí presentados y por qué pensamos que es importante o conservarlos o cambiarlos de alguna manera pero si es algo que nos tocó hacer colores y a qué conclusión llegaste habéis llegado hay colores dominantes en términos de vestimenta de espacios de arquitectura de paisaje sí, principalmente en vestimenta pudimos observar que hay por ejemplo niños y adolescentes en edad de escuela y tienen uniformes entonces prevalecen los grises y los blancos en el espacio urbano vimos que se presenta mucho terreno natural entonces hay tierra que sería café y hay algunas plantas que sí se ven como aquí en pasto que se ve verde o amarillo y en los elementos urbanos principalmente vimos que hay muchas casas que no están terminadas entonces prevalece mucho el gris y también el café debido a que las calles no están pavimentadas entonces hay tierra también pero que los colores que hay en algunas casas son como de autoconstrucción entonces ellos mismos las pintan del color que sea y no hay como que una una uniformidad o algo que las una sino que son de varios colores en las favelas de Brasil el tema de los colores es un tema que siempre muy polémico porque en general estamos hablando de áreas muy adensadas me parece que mucho más adensadas de lo que es el área de Paso del Norte y el predominio es muy fuerte del color naranja o de ladrillos porque las construcciones se hacen aunque la estructura sea en hormigón gris y se deja gris las estructuras de ladrillo que son los muros se dejan en ladrillo porque no tienen no es una prioridad comprar pinta que es algo caro para pintar la fachada y hubo intervenciones como una muy polémica en de Ruyotaki que es un arquitecto muy famoso de San Pablo que pintó la fachada de una favela de San Pablo con colores fuertes que fue bueno para la comunidad para parte de la comunidad que hay un tema de self-esteem no sé cómo decir en español de autoestima quizás que la gente se sintió mejor porque esa apariencia de que la casa no está terminada de que está en construcción no les gusta pero es lo que pueden tener entonces de un lado les gustó pero fue algo que dejó un trozo una pequeña parte de la favela muy diferente muy distinta del resto de la favela y eso fue muy discutible hubo un sponsor un patrocinio de una fabricante de tintas de una industria que produce tintas para construcción pero eso me parece muy particular de las favelas como se hace en las grandes ciudades brasileñas que de lo que he visto de las imágenes Paso del Norte es una otra cosa menos densa y más horizontal y más llana también no sé sí pero el tema de los colores es siempre muy importante sin duda algunas veces vimos para cambiar ¿no? no solo para mantener pero también para en algunos casos cambiar sí por ejemplo teníamos vistas unas áreas que se podían intervenir que tuvieran como punto central el juntar a la comunidad en ellas porque hay una cancha de básquetbol que se ve que no está en uso porque está como rota y una cancha de béisbol que es esta que se ve aquí que sí se ve que se usa pero pero está como muy sola y no los espacios no están terminados tampoco y pues es tierra más que nada y está la interpedie entonces vimos que tal vez podríamos hacer algún proyecto de comunidad en el que las canchas se revivan a manera de con murales que involucren a la comunidad o con algún o con alguna intervención que las haga multiusos que no se utilicen nada más para jugar sino que también se utilicen como puntos de reunión en los demás días de la semana por gente más tipo adultos no solo los niños los adolescentes que juegan en ellas bueno y el objetivo final es hacer una intervención en la comunidad es proponer una intervención no tenemos que hacerla nosotros pero tenemos que proponer un plan de acción se llama Heliópolis la favela de São Paulo donde Rui Ataki hizo la intervención primero fue una intervención de pintar las fachadas existentes y después desarrolló un proyecto de nuevos edificios de vivienda que tiene una forma cilíndrica una planta circular son muy particulares y que tiene metanas coloridas muy coloradas rotas amarillas etc por ejemplo de su presentación me gustó que convirtieron en un área que se utilizaba como basurero en un área común y nosotros observamos que hay muchos terrenos que están en desuso que conglomeran basura ahí mismo por lo mismo que están en desuso y no hay tanto mobiliario urbano de botes de basura y la basura como que no pasa el camión no pasa seguido entonces observamos conglomeración que es la ausencia de basureros y que el camión no pase pero los espacios que son dejados así sin uso y sin ninguna infraestructura por naturalidad son ocupados como basura así que crear una mínima infraestructura que posibilite que permita su utilización como espacio de convivencia de exportos o que se yo una biblioteca alguna actividad la gente lo ocupa tú hablaste de favela en río que es el ejemplo que enseñé pero la última experiencia de Venezuela también se trata de eso son espacios residuales que nadie lo utiliza y que suelen ser peligrosos o donde se deja la basura y si la gente lo ocupa como espacio de convivio de encuentro y de permanencia cambian sus características y la intervención física necesaria para ese cambio no es tan cara no es tan compleja es más difícil encontrar buscar una solución un uso que sea de hecho interesante para la comunidad que sea una necesidad de la comunidad y que se pueda consolidar con ese nuevo uso para que no vuelvan a ser un basurero otra vez sí muy bien no sé si alguien más quiere decir algo ¿alguien más? no creo que está muy claro todo gracias bueno gracias a vos entonces deseo suerte un buen trabajo para todos gracias muchas gracias chao chao hola Alexandra hello hello estoy viendo el proyecto ¿qué es el alcance de ese proyecto? o meta o objetivo alcances bueno nosotros estuvimos trabajando con colores los colores que son hasta ahorita hemos estado trabajando únicamente en los colores que estamos viendo que están en la zona debido al paisaje al urbanismo a la cuestión de vestimenta a los vehículos partiríamos de ahí y entonces haremos una una propuesta ¿no? para pintar algún algún espacio o los espacios no sé no sé cómo nos pudieras dar alguna recomendación con cuando hice mi doctorado mi profesora siempre tuvo una pregunta que me mató cada vez cuando hablamos siempre me decía but why but why entonces mi pregunta es si mapearon los colores y lo veo muy bonito y me parece muy interesante ¿no? pero ¿por qué? ¿para qué? ¿para qué se va a usar ¿no? sí claro dentro de la actividad lo primero que hicimos fue leer algunos artículos bueno primero te pongo un contexto yo soy ingeniero civil creo creo que estoy más más fuera de los colores que los aspectos ¿no? pero déjame te digo la importancia que yo he visto como ingeniero en cuanto al hecho de que les puedes dar identidad a la localidad ¿no? a la zona a través de los colores la cuestión aquí es que ahorita hicimos un mapeo vimos cuáles son los colores predominantes y todo pero lo que pretendemos es tener un plan de acción con los jóvenes y niños y por qué no adultos en el que ellos puedan mediante las zonas potenciales como pueden ser las canchas o como puede ser la entrada de la localidad de la colonia ellos pueden incluso crear diseñar alguna pintura algún modelo y ellos puedan pintarlo digo yo no sé si habíamos tener que jugar digo me imagino que sí jugar con paletas de colores y todo pero al final de cuentas la idea es como que ellos logren algún diseño que para ellos les demuestre identidad para ellos les demuestre no sé una unión el hecho de que ellos mismos yo pinté mi cancha de mi colonia y entonces ahorita algo que mencionaba Nadia de la basura o de los espacios que están ahí descuidados pues el hecho de decir ya no lo vamos a descuidar porque yo formé parte de la intervención sí solo me refiero cómo vas a dar significado a cada color porque no sé puede ser una investigación muy subiectiva para mí no sé verde es bonito para ti verde no es bonito o lo conectamos con experiencias pasadas de nuestra vida entonces el mapeo de los colores que existen en el espacio urbano sí me parece muy muy interesante y muy útil pero cómo lo vas a como traducir cómo vas a dar significado a cada color por ejemplo mi pregunta es si ustedes ya tienen una metodología o una idea o un concepto ¿no? ¿cuáles colores se van a vincular con cuál tipo de función por ejemplo para cancha de fútbol o para espacios educativos o para diferentes funciones donde nosotros como ciudadanos interactuamos interactuamos interact en diferentes maneras ¿no? sí la cuestión es muy muy compleja porque también hay mujeres y hombres ¿no? la issue de gender gender equality también hay diferentes grupos de edad ¿no? que se comunican y que necesitan diferentes cosas diferentes funciones y que interactúan en diferente manera por ejemplo aquí yo vivo en Atizapán en el estado de México las niñas y las mujeres no quieren ir al parque porque el parque como un espacio público es no histórico tradicional como un espacio para el hombre ¿no? y hicieron por ejemplo el municipio local hizo un deportivo pero como las niñas en la tradición no deben de jugar fútbol por ejemplo una niña de 13 años con su pelota se va en el deportivo solita para jugar y los hombres le decían ¿qué haces aquí? ya váyate ¿no? entonces ya a veces se ponen muy agresivos con ellas ¿no? entonces quiero decir que esa teoría de colores ¿no? me parece muy buena y muy útil pero hay que vincularla con función ¿no? con las funciones y con espacios con distribución de nodos de actividad ¿no? en el espacio entonces solo como me falta en este análisis ver por ejemplo esta red o network de nodos de actividad y grupos de usarios en esos nodos para ver cómo se puede vincular ¿no? con esta con este mapeo de colores ¿no? por ejemplo también no sé si en algunas áreas del paso son dominantes unos colores o en otra área otros colores no sé si hay diferencias o es más como uniforme en toda la área pero me parece útil si el próximo paso próximo paso próximo step ¿no? puede ser como un overlay o capas de espacios públicos luego interacciones usarios y luego colores ¿no? si lo veo aquí como en el capas podemos hablar ¿no? en cómo se puede por ejemplo los colores que mencionaste verde amarillo y café son más vinculados con la naturaleza ¿no? con la tierra y con pasto ¿no? el gris más significa más áreas urbanas ¿no? más el asfalto o esas casas without finish ¿no? como gris ¿no? de concreto ¿no? eh entonces para introducir parques por ejemplo en espacios urbanos tienes que vincular ¿no? esas áreas esos colores de paleta de verde y amarillo con el gris ¿no? y hacer como un mapa ¿de dónde van a vas a poner esos puntitos verdes ¿no? en la área urbana de otro lado ¿cómo vas a como intervenir ¿no? en la área verde poner unos servicios que también se necesitan ¿no? en la área de periferia ¿no? una una pregunta en tu experiencia la zona la localidad en la colonia está cerca de la ciudad o sea podemos pensar que es periferia en el sentido de que es lo último en un lado pero pero pues prácticamente ya está urbanizado en un viaje que hice a la sierra en muchos lugares aquí en la sierra en Chihuahua no está pavimentado hasta hay caminos que son terracerías entonces de regreso yo recuerdo que nos trajimos a una muchacha indígena y yo le hacía esa pregunta que si ella no pensaba o ella no soñaba con que algún día estuviera pavimentado hasta su lugar donde ella vive y ella me decía que parte de los aldeanos de los locatarios ellos decían que no querían que les pavimentaran porque al final de cuentas perdería su esencia mi pregunta nada más es cómo hacerle porque ya se acaba cómo hacerle en la cuestión de por ejemplo aquí la localidad no está pavimentada que tanto llegar y pavimentarles todo les afecta o no mira tú estás pensando de tu punto de vista que si el pavimento es bonito y útil pero para ella no entonces tienes que pensar cómo ella piensa marcar tal vez sólo dar carácter de cada barrio con un color un barrio amarillo un barrio verde un barrio rosa es mucho mejor de pensar cómo pavimentar por eso te digo las funciones como daily usages dónde van cada día qué es el ritmo de su vida qué es su ruta qué pasa cada día y qué ve cada cinco minutos qué ve esta muchacha cada cinco minutos y cómo puede sólo como mejorar su experiencia por eso todos los expertos hay algunas cosas para hacer para este y para el próximo pero para hoy creo que podemos aquí el grupo que quiere trabajar un poco voy a abrir un barrio para ti pero para todos los demás gracias a lot y a lot y a 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 ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!